Música Le dicen a los becas ahí, los italijitos del puerto, le dicen a los becas ahí, ya cuando vendéis la vidra, deje la sangre derramada ahí, los italijitos del puerto, que le dicen a los becas ahí, yo pego un tiro al aire, cayó en la arena, confiante en el hombre, nunca la tenga, nunca la tenga hermana, nunca la tenga, que yo pego un tiro al aire, cayó en la arena. Música 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 Música